Gracias por asistir Buenas noches, perdón ¿Alguien tiene alguna pregunta? Comenzamos con preguntas Hay un incidente de la serie solar ¿Cómo se está de esperar los primeros nervios? ¿Cómo están? ¿Cómo se está de esperar los primeros nervios? Pues bueno, yo creo que los nervios nunca se asumieran es algo que siempre va a estar con nosotros a la hora de subirnos a un escenario porque siempre tienen que estar ahí yo creo que es algo importante como artista sentir nervios y preocuparte porque todo salga bien y emocionado de estar aquí en Mérida por primera vez, yo creo que es emocionante y ver que siempre nos reciben con mucho cariño de verdad que es hermoso ¿Creen que el éxito que tienen se deba a que son atardejados por Ricky Marx o realmente creen que estaban en el momento perfecto para llegar y hacer un apoyo grande de Ricky? Yo creo que obviamente Ricky es un punto fundamental en nuestra vida, en nuestras carreras la verdad que le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros Ricky es un mentor y un manager muy bueno y una persona excelente yo creo que sí le debemos mucho a él la verdad que nos ayudó mucho a crecer como artistas y con los primeros conciertos que él tuvo que nos invitó a su gira ¿Hola? ¿Estás bien? nos impulsó mucho nos ayudó mucho a poder llegar a donde estamos y lo sigue haciendo con todo el equipo con todo Sony con todo el equipo que tenemos detrás la verdad que tenerlo detrás de nosotros es una bendición las nominaciones como el Grammy ¿cómo les cae en este momento de su vida primero y de su carrera como una banda tan exitosa y tan rápido por lo que has querido? Sí, así mismo como dice tenemos tan solo vamos a cumplir ahora los dos años y estar nominado nada más por un Grammy ha sido una bendición el sueño hecho realidad de nosotros que hemos soñado con eso desde pequeños hemos visto los Grammy desde pequeñitos y ahora estar presentándonos ahí o ser nominados es una bendición y si nos ganamos ese Grammy pues sabe Dios Gracias Ricky Martin en el espacio no su concierto en la Ciudad de México debido al que o sí desde hace dos meses ustedes están aquí en México ¿creen la posibilidad de ser parte de este show? ¿los ha invitado? ¿se acerca? ¿o es parte de las sorpresas? porque ya sé con el amor de que van a estar ahí ¿cuál está en la Ciudad de México en el concierto de Riqui Más? es una sorpresita yo no pongo todavía a revelar nada la verdad que no, no, no no se sabe nada todavía no hemos hablado con él del tema pero si es que nos invitan nosotros encantados ¿cómo piensas ahora sí que avanzar y no ser una banda más de las que ya he oído que tienen éxito tres años cuatro años y desaparece ¿qué es lo que ustedes tienen en mente para que trasciendan un poco más? pues yo creo seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora que ha sido hacer las cosas con mucho amor con mucha pasión trabajar y trabajar y trabajar y trabajar yo creo que esa esa es la clave y en el momento que tú no amas y no te apasionas yo creo que es el momento que dejas de hacerlo así que nosotros nos encanta nos apasiona y por eso lo hacemos yo creo que la clave está en eso en hacer todo con mucho amor y con mucho deseo y quién sabe si en un futuro podremos hacer series películas irnos por todo el mundo la verdad que estamos abiertos a todas las posibilidades que se puedan y pues que vengan las oportunidades la verdad que estamos con los brazos abiertos gracias ¿cómo les ha cambiado la vida este boom de CNCO y cómo le hacen con las familias Eric es el más pequeño del grupo y cómo le hacen para poder estar con familia y todo este éxito que han tenido hola hola pues ha sido bien difícil la verdad yo gracias a Dios tengo la bendición de viajar con mi mamá todavía porque soy menor de edad yo creo que mi mamá se ha convertido en la mamá de todos pero si hay veces que falta hay veces que estamos en un concierto o por ejemplo los Latin Grammy algo así bien importante entonces la familia no puede estar con nosotros y es como que bien triste pero también entienden y ellos saben que gracias a ellos estamos aquí por ello es que estamos haciendo esto pero si es un sacrificio bien gracioso buenas noches chicos aquí en Betania de TV Azteca no me ven pero bueno de repente hay comparaciones lo normal de que son jóvenes y que hay muchos chicos jóvenes que los siguen y esta CD9 que también está infusionando en la parte urbana ¿no? en algún momento les han hecho alguna observación que opinan al respecto que opinamos de C9 no, está adentro o sea el ser urbano que ahora somos urbano ¿en el que en el urbano? no pues pues cool o sea super cool de verdad escuchamos escuchamos su música nos gusta nos gusta mucho también los conocimos a ellos son super cool y esta super cool es empezar a inspirar a otra puede para que hagan reggaetón porque nos encanta nos encanta ver a otros inspirándose también en nuestra música así que nos parece algo super cool y super interesante han estado colaborando con muchos artistas igual en algunos conciertos ¿cuál ha sido su experiencia al respecto? bueno mira la verdad que cada vez que nos presentamos o hacemos un featuring con artistas como Enrique Iglesias por ejemplo que estuvimos recientemente con ellos en Estados Unidos y en Canadá aprendes mucho la verdad que tú los conoces mucho más como personas que como artistas y te das cuenta que el lado de persona que tienen es muy bueno entre más alto sea el artista mucho más humilde son y eso es lo que te llama más la atención por ejemplo con Enrique y People aprendimos muchas cosas la verdad que ellos son unas personas increíbles tienen mucha energía en el escenario son muy tranquilas incluso Enrique en el último show que tuvimos con él nos dio una insignia de un cuadrito con nuestros nombres que fue muy bonito el momento la verdad que los admiramos mucho y acá con cada artistas que participamos en cualquier cosa la verdad que nos inspira y aprendemos mucho más de ellos cada día aprendemos mucho más Adi Pérez TV antes que nada bienvenidos y bueno están ustedes bien chavos yo dije voy a venir y me siento pero lo importante es ver que esa energía tan positiva que traen ¿cuál es el consejo que ustedes le podrían dar a estos chavos que tienen muchas ganas de salir adelante de triunfar y que hay que tener un poquito de paciencia para lograrlo pero ¿cuál es el consejo? me gustaría escucharlo de cada uno yo digo que la clave es ser tú mismo tener mucha paciencia y trabajar duro el gol yo digo que la meta es practicar y practicar y trabajar y trabajar y siempre buscar por esa oportunidad y irte por toda la puerta que se abra ¿entiendes? para aprender para seguirte para cogerme experiencia para coger más no sé cómo visualizar más el futuro digo yo no sé y confiar mucho en Dios que esa es la clave yo lo digo todo yo creo que obviamente yo en la persona creo que no tienes prioridad nunca de dónde vienes por qué haces lo que estás haciendo por qué empezaste a hacer lo que lo que haces en este momento porque yo creo que eso es lo es lo fundamental por ejemplo cada uno nosotros lo hacemos porque queremos ayudar a nuestras familias queremos verlas con un futuro feliz un futuro mejor perdón y nosotros también en nuestras vidas y porque amamos la música y desde chiquitos soñábamos esto y la verdad que ahora estar cumpliéndolo y tener tantas cámaras en este momento y que toda la gente nos admire la verdad que es increíble y solo seguir perseverando en tu vida ser un poco más responsable en tus cosas y perseverar y practicar como dice Richard sin duda ayer comentábamos en una nota que salió que a veces se van sus escapadas pueden dar ese que alguien dice el esportaje un poco mal pero exacto como pobres me muero me muero que no se puede luchar la gente a donde van que les gusta que tienen novia amigas como se cuidan también de ustedes porque la vida no está nada fácil afuera no salimos en realidad nosotros no salimos mucho o sea no tenemos mucho tiempo de salir nada de eso pero cuando tenemos tiempo libre nos gusta ir mucho a la piscina jugar al fútbol no sé por qué siempre digo fútbol y nunca lo hemos jugado es que siempre lo planeamos lo planeamos y nunca vamos al momento y vamos nos gusta mucho ir al cine aca no sé mini golf mini golf a todos a todos los latinos no pueden solo un punto ahí obviamente hacer música también hacer música y yo creo que aquí entre los dos somos que más salimos supuestamente salir a como a una fiesta si nos invitan y nos cuidamos la espalda entre los dos y salimos con personas de confianza o sea con personas que ya conocemos o con personas que están en el medio y tranquilo tampoco es que nos vayamos y salimos y salimos y la pasamos bien pero nosotros tres somos los santos chavos hablan precisamente de la convivencia y bueno quisiera preguntarles por ejemplo aquí Miguel Duarte de Panorama Yucután buenas noches bienvenidos quisiera preguntarles qué tan o cuál ha sido la parte más difícil de convivir juntos entre ustedes estando juntos porque bueno hasta cierto punto ustedes no se conocían llegan a través del programa de televisión se conocen forman ciencio y cuál fue la parte más difícil de poder acoplarse entre todos ustedes bueno como siempre digo el principio fue muy difícil como dice que somos de distintos países el acento la palabra la manera de expresarse no es lo mismo así que no nos entendíamos mucho pero ahora que llevamos casi dos años nos entendemos muy bien y hasta se pega el acento ¿pueden hablar del show de mañana perdón qué es lo que creen para que la gente se mire ahí pues mira la verdad que traemos mucho sabor se puede decir la verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí por primera vez y les traemos les traemos cosas buenas vamos a estar bailando vamos a estar cantando vamos a estar haciendo muchas cosas muy chéveres para las ciencioners y no te podemos adelantar mucho pero yo espero que vayan y se lo van a disfrutar se lo van a usar yo espero que sea vamos a estar cantando nuestro nuevo sencillo mamita exactamente muchas gracias una capela una capela una capela claro ven mamita ven que yo quiero tenerte cámbiame la suerte esto es algo urgente ven que ya no aguanto ay mamita ven que tú me gustas tanto y este nunca miente ven que muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos yo nada más quería ver si me pueden dar una opinión porque obviamente el tener urbano es una explosión en muchos sentidos pero hay quienes el señor lo han criticado ¿ustedes como jóvenes qué piensan y cómo salir en defensa de este fenómeno que mucho ha dado la vuelta al mundo también claro eh miran no sé yo de verdad estamos nosotros agradecidos del género porque es el género que nos da la oportunidad de conocer el mundo uno de nuestros mayores éxitos se llama Reggaeton Lento entonces yo creo que al género urbano le debemos mucho le debemos mucho también a los artistas que lo han llevado y que lo han internacionalizado como Luis Fonsi con Despacito Daddy Yankee muchísimos artistas podemos estar mencionando pero yo creo que es importante reconocer que el género urbano ahora mismo nos ha dado a conocer también como latino internacionalmente así que yo creo que es bien interesante también que viene de chiquito no que digo yo que también viene de pequeño nosotros de pequeñitos crecimos con esa misma música y es como cantar lo que nosotros vivíamos antes así como Reggaeton Lento que es como una canción de bailar lo que bailábamos antes entiendes Reggaeton Lento al pasito eso es como es como un flashback de todo lo que hemos pasado muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.